... Yo quiero comenzar con respecto al tema de los debates electorales que está llevando, que está realizando Ángela, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Por la imagen de uno de los debates que había ayer, ayer le tocaba el turno a las senadurías del Distrito Nacional y de Santiago. No van todos los candidatos porque la ANGEL ha puesto un criterio de que sean los candidatos de los partidos mayoritarios. Y el nivel de mayoritario lo estima a partir de las últimas elecciones, porque, por ejemplo, el PRD, difícilmente en la elección presidencial, usted puede decir mayoritario, pero queda ahí porque superó ese 5% necesario para recibir una cuantía económica importante de lo que da la Junta Central Electoral, que es el 80% dividido entre los partidos que más votación tuvieron. Entonces, ayer le correspondía el turno a Santiago y al Distrito Nacional en el rol de senaduría. Hoy le toca el turno a las candidatas a la vicepresidencia de la República, que son tres, porque está el PRM con su candidata, que es la actual vicepresidenta de la República, que va acompañando de nueva vez a Luis Abinader, está la candidata de la Fuerza del Pueblo y está la candidata del Partido de la Liberación Dominicana. Eso es hoy. Mañana miércoles es el turno de este debate para los candidatos a la presidencia de la República. Yo estaba mirando ayer algunas noticias, uno se actualiza y comienza a recordar cómo han sido los procesos aquí. En el año 2020, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios tuvo que declarar que no había cuoron para el debate en la posición presidencial, porque el actual presidente de la República condicionó a que fuera Gonzalo. Dijo, si Gonzalo Castillo se presenta, yo me presento. Leonel Fernández confirmó y Gonzalo dijo que no iba. Entonces solo quedaba Leonel Fernández, pero Luis Abinader iría si Gonzalo también se presentaba. De modo que para las elecciones del año 2020, que fueron unas elecciones en pandemia, nosotros no tuvimos debate de ángel. En los debates anteriores, generalmente, los candidatos decían, sobre todo los que estaban por aspirar de nuevo desde la presidencia, ah, no, yo no necesito debatir, no, no estoy en condiciones o lo que sea. Y no se daban los debates. En la primera vez, un presidente en ejercicio que irá a un debate. Y esto le va a dar una característica distinta. Yo pienso también que este tiempo están mostrando un modelo de debate. O sea, la gente está pendiente de esto. Aquí no se hacían debates. Ahora los senadores, los diputados, están debatiendo. Y es como una forma distinta, porque lo que hemos estado acostumbrados es a caravana. Tú vas y dices dos o tres palabras en televisión, pero es caravanas, el clientelismo. Pero yo tengo esperanza de que, sobre todo, el público joven, los muchachos jóvenes, se fíen en lo que pasa en estos debates. La verdad que por el monitoreo, una vez que la gente está pendiente del debate, no sé si todos, habría que hacer un estudio ya científico, con herramientas válidas para eso, para decir qué parte de nuestra ciudadanía estuvo pendiente de ese debate de ayer. Pero al menos los medios de comunicación, los programas, la gente que habla, que no necesariamente, eso significa que sea lo que se respira en la calle. Yo le he dicho a mucha gente, recuerdo una vez que había una persona que estaba apurada porque le estaban difamando en red. Y me llamó con mucha angustia. Y yo le dije, vete a Huachupita, párate en el centro de Huachupita y pregunta, ¡Ey! ¿Ustedes saben lo que está pasando en Twitter? ¿Ustedes saben lo que está pasando en Instagram? La gente vive otro mundo, la gente vive su realidad, su cotidianidad, sus problemas. Entonces, muchas veces creemos que lo que constituye ese lenguaje común en materia política para nuestra cotidianidad, no es la cotidianidad de gente que está por ganarse al moro cada día. Ahora bien, ese debate se dio. La imagen de Marino Collante, y yo tengo ahí una imagen suya de cómo estaba en el video, fue una de las que preocupó porque Marino Collante, que es un viejo legislador, por no decir un legislador, había ocupado diferentes cargos, Marino Collante se presenta, Daniel Rivera, ustedes saben, por el PRM, de Mostenes Martínez, de la Fuerza del Pueblo, y Marino Collante, que va por el Partido de la Liberación Dominicana de Santiago. Lo primero que yo no entiendo por qué la Fuerza del Pueblo y el PLD, en Santiago decidieron ir divididos. A veces no logran conciliar, porque es evidente que el partido, ahora ya no los candidatos, el partido, en este caso, por ejemplo, el PRM, corre con cierta ventaja porque tiene un candidato fuerte a la presidencia que va abrazando a sus candidatos. Alguien me preguntaba, ¿tú sabes cuál es la diferencia de los candidatos de los demás partidos y lo del partido PRM? No, yo no sé bien cuál es la diferencia. Que en el PRM, Abinader carga a los candidatos, los empuja, y en los otros partidos, esos candidatos empujan a sus candidatos a la presidencia, particularmente en el PLD, porque Leonel Fernández trasciende, es decir, ha sido presidente dos veces, todo el país lo conoce, no hay dudas, pero en el caso de Abel, digamos que es una carrera la más noble, la más joven, que está en esta proyección nacional, viene de ser alcalde en Santiago, sí, una plaza importante, ser presidente de la Cámara de Diputados, pero es diferente a ser candidato a la presidencia, además de un partido que tiene serios conflictos, que se dividió, se partió en dos, y hay mucha gente, yo creo, dentro del PLD que se ha cruzado de brazos, o sea, en cierto modo, yo veo a Abel Martínez bastante solo, porque usted tiene todo ese comité político que estaba siempre en los programas, estaba hablando, usted lo ve como de lado. Entonces, el PRM tiene, su principal activo es Luis Abinader, que según todas las encuestas hasta ahora, dice, se iría en una primera vuelta. Luis Abinader va cargando gente, usted va a todos los pueblos, yo estaba en la región este, y yo pasé por cuatro pueblos, y en los cuatro pueblos, la promoción de los candidatos a senadores, y a veces de diputados, es la cara del candidato y la cara de Abinader. Y en los anuncios, usted ve el caso de Guillermo Moreno acá en la capital, Abinader, con él. Entonces, en el caso de la fuerza del pueblo, ellos, algunos tienen a Leonel Fernández, pero tienen una presencia más escasa, porque también se nota eso. Yo contaba la cantidad de promoción gráfica que viene en la calle, por ejemplo, Sabiniendo de la Alta Gracia, y lo del PRM, eso es 25 a 7. 25 pancartas de Luis Abinader, 7 de Abel Martínez, y como 5 o 4 de Leonel Fernández. Esa es la realidad. Independientemente de cuáles sean las razones que sustentan eso, pero eso está pasando. Hay gente que también pone, si es el presidente de la República, pone un letrero que dice, Abinader, presidente, patatín, presente. Entonces, todos los patatín van ahí, presente, Abinader, presidente, y le sacan su carta. Grandota, para que me vean, señor presidente, yo estoy trabajando, sí, para que vean, ¿entiendes? Y después, eso se reeditúa, porque no crean que nada de eso es gratis, al final, no es un gasto, es una inversión. Entonces, en Santiago, el partido de la liberación dominicana decidió llevar tienda aparte para la senaduría y el PLD aparte. Esas son de las cosas que uno no entiende. Yo sé que hay muchos problemas a veces para unificar, pero lo idóneo hubiese sido que ellos fueran juntos. Ok, fueron divididos. Marino Collante es el candidato del partido de la liberación dominicana. Y anoche estaba gagueando y estaba como escaso de criterios. No parecía el Marino Collante que ha ocupado diversos cargos públicos. Se veía precario, por no decir otra cosa. Yo he escogido un corte, así al azar, para que ustedes vean, y después tenemos algo de lo que pasó allá con un tema, que es un tema al que le hemos dado seguimiento, incluyendo lo que ellos han dicho durante todos estos meses, incluso de años, el tema de las tres causales. Pero comencemos, señor director, por Marino Collante, para que sean ustedes mismos lo que vean que ocurrió con este candidato en el debate de Ángel Ayer. Lo primero que se debe hacer es insertar en el currículum más ayuda. Nosotros carecemos de presupuesto y para que una educación debe de suministrarse los recursos necesarios para poder hacerlo. de manera que son muchas las cosas que necesita la educación. Eliminaron, 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 eliminaron la, el desayuno, el desayuno y la comida de una forma que no tienen calidad. Bueno, es una cosa como errática. No se ha eliminado, yo creo que él quería cuestionar la calidad del desayuno, y al final parecía, pues se eliminaron, entonces puede ser de una forma que no tiene calidad. O sea, tú no entiendes bien, se siente que está cagueando, está como si estuviera un poco perdido, Marino Collante. ¿Qué pasó con él anoche? No lo sabemos. Los nervios dan para muchas cosas. A veces es nervioso, a veces el estado de ánimo, es mucha presión. Yo estuve en un debate en la provincia de Leta Gracia, allí lo que pasó fue que un candidato tuvo un percance de salud. La atención es mucha, ahí comenzó a hablar y de repente, y yo vi, o sea, estaba mirando, y Dios se siente bien, Señor, se siente bien, y la gente estaba dudando entre, porque en esos momentos como es todo tan, tan formal, y la gente está como así, como que quiere, entonces, no, 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 vengan, no lo podemos dejar caer, esto es lo principal de la gente. Y acudieron a su apoyo, pero eso fue un problema de salud. No sabemos lo que ocurrió anoche con Marino Collante, porque cuando uno se pone a mirarlo y lo ve en toda la exposición, fue como si él estuviese pidiéndole al cielo las palabras para decir y organizar ideas. Generalmente, esta gente se prepara para ir, tienen asesores, y no hay duda, el Partido de la Liberación Dominicana, si hay un partido que cuando su gente habla tiene como un sentido porque tuvieron mucho tiempo, mucho ejercicio, es el PLD, no hay duda de eso. En la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, los legisladores cuando, del PLD, yo he visto algunos del PRM que dan pena a veces, que no pueden articular palabras, porque ganaron, porque lo pusieron. Hay gente que gana, que llega literalmente, que usted no sabe ni cómo piensan, ni si tratan de decir lo que piensan, se pierden ellos, imagínese cómo lo va a encontrar usted, pues ellos mismos están perdidos. Pero, en ese debate en Santiago, se hizo una pregunta clave, yo le he preguntado a los candidatos a senadores, por ejemplo, una pregunta, ¿por qué usted quiere ser senador? ¿Para qué lo diga? ¿Para qué usted quiere ser diputado? Hay gente que no ha pensado sobre eso, ¿para qué yo quiero ser diputado o senador? Bueno, porque el pueblo me necesita, no, no, ¿cuál es su plan? ¿Para qué usted quiere ser senador? Cosas como el barrilito, ¿qué hará usted con el barrilito? ¿Qué piensa el barrilito? Los ciudadanos deberíamos poder saberlo, ¿qué piensa sobre el barrilito? Y una pregunta clave es, ¿qué piensa sobre las tres causales? Que es un tema que ha sido importante en nuestro país y que todavía tenemos un código penal trancado. Aquí se están pidiendo las tres causales, recuerden las tres causales, que las mujeres puedan decidir en su embarazo si ese embarazo es fruto del incesto, es decir, que su papá o su pariente le ha embarazado, si su vida corre peligro. Y otra forma de violación que es la violación misma. Hay quienes dicen, no, las mujeres no pueden decidir eso, tienen que seguir adelante con el embarazo y en muchos países se deja libremente en todos los aspectos, la República Dominicana se ha pedido tres causales. Se lo preguntaron ayer a los candidatos a senadores desde Santiago, me parece que fue quizás la pregunta clave por las posiciones que adopta y por eso quiero compartirla con todos, especialmente con nuestros dominicanos que están a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Vamos a verle. Su postura sobre el tema de las tres causales, la inclusión de las tres causales en el código penal. Demóstenes Martínez. Muy bien, nosotros tenemos un código penal que fue sometido por el presidente Leonel Fernández en el año dos mil veinticuatro años en el Congreso Nacional, tres veces aprobado, tres veces observado por los presidentes, especialmente por el tema del aborto. Creo que ya es tiempo de que el aborto no siga abortando el código penal y doscientos treinta y siete tipos penales que contiene este código penal. más de sesenta nuevas disposiciones que regularizan a la República Dominicana. El aborto ya está prácticamente fuera de una discusión en lo que tiene que ver con nuestro código. El artículo cuarenta y dos de la Constitución de la República numeral tres señala que cualquier persona puede ser sometida a un procedimiento o no debe ser sometida sin su consentimiento. Por lo tanto, entendemos que la vida ya está garantizada en el código penal y que las otras dos causales pueden ser tratadas en una legislación paralela y no necesariamente dentro del código penal para viabilizar su aprobación lo antes posible en el Congreso Nacional. Profesor Marino Collante, Partido de la Liberación Dominicana. Mire, yo soy de opinión que ese código sea aprobado con una ley especial porque el que ha detenido esa ley es precisamente el aborto. pero ¿por qué nosotros no hacemos una ley especial? ¿Usted sabe por qué? Porque ese código es de muchos años del siglo XIX de manera que hay crímenes hay crímenes que no están en ese código. Por ejemplo, hay personas criminales que matan 10 personas pero ¿qué pasa? Hay que hacer el cúmulo de la pena y entonces esa persona que mata 10 personas ese criminal entonces lo juzgan por un solo. Entonces hay que aplicar ahí introducir la la acumulación de penas. Muchas gracias Marino Collante del Partido de la Liberación Dominicana. Ofrezco la palabra Daniel Rivera candidato a senador por Santiago Partido Revolucionario Moderno. Pero luego estamos de acuerdo que sea una ley especial. Los médicos estamos formados para salvar vidas. Existen protocolos claros para tratar estas tres causales. La primera es que siempre vamos a salvar a la madre porque de esa manera la comunicación útero placentario mejora la condición del niño. Eso era antes. Hoy en día si la mujer tiene infección si tiene hemorragia hay que tratar primero a la mamá y de esa manera vamos a recuperar al niño. Existen los protocolos de habilitación y acreditación hechos por salud pública. Cumplimos con esos protocolos. La otra es la viabilidad del niño ya eso está determinado incluso hasta cirugía intrauterina se puede hacer a donde está el problema en la violación y el incesto. Nosotros queremos que la mujer decida y el que hizo eso pase al código penal. Ese es el criminal y nosotros entonces tenemos claro que estas tres causales pueden ser viables separándolas entonces con un tratamiento especial una ley especial. El último que habló fue el doctor Daniel Rivera que fue ministro de salud pública y que dijo apoyo abiertamente a las tres causales y dio una explicación médica incluso y dice en el caso de la violación o del incesto pues está claro que la mujer debe decidir. La respuesta de Marino Collante que empezó a contar de si alguien mata 10 y el cúmulo de penas la verdad que uno se perdía. Yo me perdí porque eso es lo que dijimos estaba un poco errático anoche no era su mejor día. En el caso de Demóstenes que está en pantalla él dice ahora que esto lo detiene ya no está claro a favor de los tres causales. Él había dicho antes mi posición particular en el año 2018 la he expresado con mi voto en reiteradas ocasiones estoy a favor de las tres causales que presenta el presidente Danilo Medina y creo que con esto con estas y creo y no creo que con estas se esté violando la constitución de la república o sea hay un cambio de posición ahí se registró un cambio de posición que también es importante mirar como pensaban antes. Esto en caso de los candidatos a la senaduría en Santiago pero si nos vamos al distrito nacional en el distrito nacional el debate fue entre Guillermo Moreno que es el candidato del PRM que venía de haber aspirado varias veces a la presidencia de la república de Alianza País y de Omar Fernández que aquí en el distrito se consiguió el PLD y la fuerza del pueblo consiguieron ir juntos aunque usted no nota que el PLD haya cobijado como con calor le haya dado calor a la candidatura de Omar Fernández usted no lo nota yo el otro día vi el primer anuncio en la calle de algo que ponían a Abel Martínez y después salió Omar pero eso casi usted no lo ve de hecho anoche las redes del PLD estaban detenidas no transmitió el debate pero la fuerza del pueblo sí lo transmitía son como detalles ¿verdad? detalles entonces les tocó uno de los puntos que tocaron que para mí como que es de los puntos más relevantes es el punto de la educación el punto de la educación así que Guillermo Moreno Omar Fernández el tema de la educación y sobre todo mirando el tema de su padre porque en un momento determinado Guillermo Moreno se refirió al doctor Leonel Fernández y hubo como una pequeña controversia propia de un debate porque si no eso no tuviese sazón si no fuera presentación en paralelo tiene que originarse algún tipo de desencuentro para mostrar en qué piensan diferente vamos a verles a ellos juntos señor director ¿cuáles serán sus propuestas legislativas para mejorar la formación de maestros y la calidad de la enseñanza de los estudiantes en el sistema público? Acabo de señalar precisamente la necesidad de reorientar la inversión que se está haciendo actualmente y desde hace ya más de una década del 4% del Producto Interno Bruto y una de esas áreas en las cuales hay que hacer un esfuerzo particular es en la formación de los docentes pero evidentemente también mejorando de manera progresiva sus condiciones laborales y uno de los aspectos en los cuales tendremos que también trabajar con nuestros docentes son en esos dos extremos en los cuales creo que hay que hacer un énfasis especial para mejorar la calidad que es la puerta de entrada que es la educación en la primera infancia necesitamos entonces los maestros preparados los docentes para trabajar nuestros niños de 2 a 5 años pero también necesitamos los maestros que van a trabajar en los politécnicos que van a permitir que nuestros jóvenes salgan formados con una mayor definición vocacional ¿Candidato Fernández? Bueno le diría que parece me parece que existe una especie de consenso nacional respecto del 4% que hoy se invierte en educación que el dinero da bastante bien estamos hablando de que como hoy anda la economía representa casi 300 mil millones de pesos al año lo que parecería es que como que no existe un plan claro en que se invierte en todo caso estoy de acuerdo con una correcta formación de los maestros que sean verdaderos pedagogos que ayuden sobre todo a los niños en la buena comprensión de lo que se leen porque lo que sucede al día de hoy es que saben lo que leen pero no comprenden lo que están leyendo de manera que aplicar también el método de enseñanza STEAM no solamente a los estudiantes también a los maestros para su propia formación como pedagogos sin duda que ayudaría a que tengamos maestros formados en ciencias tecnologías ingeniería y matemáticas complementado con arte y cultura que sí que ayudaría que mejoremos bastante la calidad de la educación en República Dominicana lo que quisiera comentar es que me agrada que efectivamente nuestro contendor esté asumiendo el 4% porque el candidato presidencial de su partido originalmente hizo una gran oposición precisamente a la inversión del 4% del Producto Interno Bruto podemos discutir esa inversión hoy en si hay que reorientarlo o no pero la trascendencia que tiene evidentemente la sociedad dominicana ha tenido que valorarlo que era necesario invertir más en la educación ¿contraería que ya? Sí Sí, bueno rápidamente ya imaginaba yo que el doctor Moreno en algún momento mencionaría a mi padre era obvio simplemente decirle que si se quería anotar a un debate presidencial se anotaba para el miércoles y no para hoy que debate contra un candidato a la senaduría pero en todo caso sí recordar que en el 2004 recibimos la inversión en educación en 1.2 respecto al Producto Interno Bruto y lo entregamos en un 2.7 el 4% es una conquista ciudadana no nos hemos opuesto jamás por el contrario una buena inversión en calidad es importante pero quedó claro en el tiempo que no había una relación directa entre la calidad del gasto y el monto que se invierte en dicha educación yo pienso yo pienso que debemos aclarar yo he hecho alusión al candidato presidencial del partido que lo postula a él como senador entre otros no he hecho alusión a sus relaciones paternales ahora bien si eso es malo que le mencionemos su candidato presidencial entonces ya eso es otra cuestión eso en mi caso no hay ningún problema que puedan mencionar el candidato presidencial del partido o de los partidos a los cuales yo estoy postulando como senador bueno y ahí quedaron quien ganó eso depende de lo que ustedes piensen los que quieran opinar ahí está nuestro chat para que ustedes opinen estamos aquí para traerles todas estas informaciones ese fue el debate esta noche es el debate de las candidatas a la vicepresidencia que son tres mujeres y mañana miércoles es el debate de los candidatos a la presidencia que yo creo que establece un precedente importante en el diálogo en la conversación sobre temas políticos en República Dominicana que se interese en los jóvenes esa es la mayor aspiración que los jóvenes puedan ver como piensan los candidatos y que esta política nuestra se adecente un poco más porque mucha gente vota por unos chelitos o negocian el voto o a veces mandan gente al Congreso que ni ellos saben lo que están pensando pero bueno vamos a ir a la pausa cuando regresemos hay un duro informe de las autoridades estadounidenses con respecto a los derechos humanos en República Dominicana eso ha generado algunas respuestas de hecho anoche fue curioso en el debate de Guillermo Moreno y de Omar Fernández le hicieron una pregunta y ellos contestaron digamos que al contexto de la pregunta pero no la pregunta misma le preguntaron si se podía se pensaban que se debía legislar para organizar la mano de obra que se requiera de procedencia haitiana de República Dominicana organizarla a ver qué se necesita o no y no contestaron eso dijeron que no ser ilegales ser indocumentados y todo el mundo fuera del país pero no hablaron de las fincas agrícolas o del trabajo por ejemplo en la construcción ese no fue el tema sino que fue propiamente dicho en la inmigración que en eso digamos que hay una mirada pública sobre todo en estos tiempos pasado por ese sedazo electoral que es difícil encontrar matices vamos a la pausa y cuando regresemos estamos hablando de ese informe y también tenemos otras noticias son días muy cargados de informaciones lo que tenemos y lo que se avecina en todas estas jornadas hasta el día 19 que es el día de las elecciones en República Dominicana de las elecciones en República Dominicana de las elecciones